Así se dio a conocer a sus fans, la noticia de que serán padres de una niña, la polémica pareja del cantante reguetonero Anuel AA y su esposa Yailin La Más Viral. Los cantantes de música urbana pusieron fin a las habladurías y confirmaron que se les ve pasando por un buen momento. Este es el primer hijo para Yailin y el segundo para el puertorriqueño. Quien tiene un primogénito de nueve años de edad, a quienes los escándalos los han rodeado, pues según la mamá y la ex esposa de Anuel AA, el pequeño Pablo nunca ha tenido un padre y su pequeño ha estado alejado de todos los lujos y vida de comodidades que le puede brindar. Lo cierto es que al fondo de las imágenes de la revelación de sexo en República Dominicana, de donde Yailin se le ve al hijo del intérprete de Bebecita y por medio de Instagram me escribe Pablis ya sabe que va a tener una hermanita, el mejor del mundo entero.